¡Abran, balan, balan! ¡Abran, balan, balan! ¡Abran, 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 balan! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Ok, I said get up, I said set machine, alright? Get up, get up, get up, alright? I said get up, I said get on 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 up, I said Shang-La Machine, right? Seguimos como si nosotras. Móngo ahí siguiente. Seguimos como si nosotras. Seguimos como si nosotras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!